Es el rey de reyes para algunos, desde su llegada al mundo pasan muchas cosas raras y piensa que será, podrá llevar a cabo su misión, podrás echar al mundo desde su mansión sin duda su vida, una vida de acción, sube el telón, tus seis manos influyen en la calidad de su corazón, tazón de agua y ración de sol, ellos le daban vigor con su cántico rigor matemático, aspecto cual plástico, por el módico de equirrula, tú podrás disfrutar dicen algunos médicos, tachado de nada ético, por apáticos, encerrados en lo clásico ludica la intención de algún otro público, piensan con el bello público recolecta cúprica, al lado de los músicos, que sonarán en tus oídos, reduce tópico si no calibras, es lógico veo una luz que me asombra, estoy en una especie de tela y colegas can sin parar detrás mío, gran enemigo, se mete conmigo, empuja y me aplasta con los demás clas, esta basta, bola va, estoy hasta la cola, intento contener las lágrimas, coño pero la cima lloro, entre tanto ya todos somos uno, duro, es otro estado no es otro premio más, por jugar a los dados, malvados me mezclan, saldré de esta, mi piel detesta esta estela aromática que deja en tu cena lo harás no, por no estar allí, y ver lo que yo vi caíste siento calor, algo quema mi cuerpo, cuchillo me ha partido en la mitad oigo risas, veo raja de una falda, camuflé mis pies están en un suple, con otros seres no se apresan bajo paredes blancas, saltas pero no puedes y ahora sin darme cuenta, estoy nadando entre nubes de humo cambio de medio, purificación, Dios como de flores saludos a todos los fumetas, reconoceos démosle caña por siempre, cama Naji Naji Fumeta Viti Fumeta Meli Fumeta Fumeta Todos Fumeta Charly Chucky Chucky Josué Maxi Cacho Todos Fumeta Todos Charles Fumeta El corto Fumeta Me meten Me meten Me meten ¿Puede hablar algo de lo que se llama actualmente el malestar de la policía? ¿Puede hablar algo de lo que se llama actualmente?